¡Suscríbete al canal! ¡Venga ya, Drax! ¿En serio, tío? ¡No, no, no! No olvides... ...de dónde venimos. Llevamos huyendo... ...toda la vida. Pit, estoy harto de huir. Volaremos todos juntos. Una última vez. Hacia la eternidad. Ese cielo tan bonito. ¡Nosotros somos... Llevamos huyendo! ¡Llevamos huyendo! Mataremos a todos los que se crucen en nuestro camino. No, no mataremos a nadie. Solo a algunos. No, a ninguno. Solo a uno. Al típico tío al que nadie quiere. Ahora es aún más triste. ¡No, no! No, no. 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 No, no.